AIDIR es una unidad docente de la UIC que en su compromiso con la sociedad lo que hace es formar a los alumnos nuevos roles para hacer una educación y promoción de la salud con gente en situación desfavorecida, vulnerable, en situaciones muy extremas en muchos casos. Está en el distrito de Ciudad Bella, en concreto, dentro de la Fundación de la Obra Social de la Caixa, la Fundación Esperanza y en sus instalaciones nosotros atendemos no solo a la gente de la Fundación sino también hacen un trabajo comunitario con el paciente que acude a nosotros, darles herramientas para que sean ellos capaces de autocuidarse. Se atienden desde escolares, adolescentes, adultos en procesos de inserción laboral o inserción social. También tenemos un grupo materno infantil que son mamás con sus bebés de 0 a 1 año y luego tenemos un grupo que son la gente mayor del barrio. En estas familias, en el meu caso, en los adolescentes, esta situación de pobreza, de vulnerabilidad, el repercuteix en la seva situación de salud. Entonces, sí que es verdad que desde AIDI, la Lorena, juntamente con los niños y noies que ven de prácticas, ayudan mucho con el tema de la prevención, el tema de la conscienciación, de intentar evitar que generen ciertos temas, ciertas problemáticas de salud. En mi caso, yo hacía las prácticas por la tarde, yo trataba con el grupo de adolescentes, básicamente. Y antes de estas sesiones con las educadoras, estaban con Lorena y conmigo, y entonces es cuando dábamos las charlas de educación para la salud. El año pasado, en el cuarto periodo de prácticas, como yo cogí comunitaria, me tocó AIDI. Al principio, tengo que reconocer que fue una sorpresa. A mí me gusta mucho la comunitaria y creo que es una forma de ver la enfermería muy distinta a lo que conocemos y a lo que se ve durante prácticamente toda la carrera. Siempre nos basamos en el enfermo como una persona que tiene una enfermedad y hay veces que no es solo eso la enfermería, son también personas que necesitan otro tipo de ayuda. En un 90% es un trabajo en el que lo hacemos en la Fundación Esperanza y la Fundación Roura, pero luego tenemos un 10% en el que hacemos trabajo comunitario con otras entidades del barrio. Llevo casi un año aquí en Itaca, que es un piso para gente que no tiene recursos. Cuando llegué aquí y que hacían estas charlas de salud una vez al mes, más o menos, nos explica muchas veces un poco lo que puede pasar si no se sigue unas pautas de salud. La charla la da la alumna y Lorena va añadiendo pinceladas de experiencia que tiene ella de muchos años. Desde cosas bastante básicas, de cómo hay que asearse, cómo hay que comer, también te enteras de cosas que no sabías. Nos explica sobre la higiene, posturas corporales, también nos explica alimentación y primero nos da una explicación y después nos hace actividades. Hicimos una que era de las emociones que participó mucha gente y creo que es la que más ha gustado, que era cómo expresamos cuando sentimos rabia, tristeza, cómo lo expresamos cada uno. Cuando llego aquí estaba que no tenía nada, pero nada de nada de nada. Gracias a Dios que esta fundación me ha ayudado mucho. Todas las que han pasado por aquí, que han llegado como yo, yo soy latina, pero también hay muchas emigrantes también y nos ha ayudado mucho en todo, hemos avanzado en todo. Uno dice, ay, ¿para qué voy a hacer esto? ¿para qué voy a hacer otro? Pero los cursos, los cursos, estos seminarios te ayudan mucho. Las madres realmente es de gran utilidad. Son adultos que tienen a cargo a niños pequeños, a sus hijos y quieren sacarlos adelante lo mejor posible. Entonces todo lo que sea mejorar, a ellos les interesa y entonces están muy atentos y están muy agradecidos. Con los adolescentes es más complicado porque quieras que no son adolescentes, son niños, son muy movidos y quizás están más por otras cosas, pero si sabes captar su atención se meten mucho en la actividad y también aprenden y preguntan. Nos hace abrir los ojos y salir del mundo hospital, 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 que solo vemos eso, y abrir un poco diferentes caminos y ver diferentes visiones de la profesión y diferentes ayudas que podemos ofrecer a la población. Entonces sí que les recomendaría, es una experiencia más que te forma. El último día hacerles una graduación, pues por todo su esfuerzo que habían dedicado durante todo el año, había personas que lloraban y todo. O sea, el día que les dimos un pequeño reconocimiento o simplemente un diploma y cuatro cositas y les caían las lágrimas de la ilusión, de la emoción. Al cabo de una semana están contentísimos, la verdad, el 99% de los alumnos que he tenido aquí y sobre todo veo en ello una cosa muy importante, es que somos enfermeros, ellos son enfermeros y ponen al servicio de la sociedad su labor profesional, pero con un compromiso social. En ellos se desarrolla también ese componente social, esa solidaridad, ese tener en cuenta a la persona no como una cosa solamente de una enfermedad, una patología o un tratamiento, sino la persona en todo su conjunto. Llegan de una forma, temerosos, sin saber qué hacer y se van diciendo, ojo, me gustaría trabajar en una cosa así.